La periodista Alejandra Valle también tiene una pregunta formada para ti. Primero me gustaría preguntarle si él no estaría dispuesto a pedir disculpas más allá de que el video se haya filtrado con su consentimiento o sin su consentimiento. Porque he sentido que él se ha hecho la víctima cuando aquí él sabe que vivimos en una sociedad ultramachista y finalmente la víctima es una sola y es Mariana Maris. Bueno, aquí hay dos personas. Ella me cita como a ser un mea culpa, algo así. Claramente las disculpas están, las di en su momento también. Fue quizás no haberme resguardado, no haber quizás cuidado más el documento íntimo, pero ocurrió y salimos muchas personas dañadas, muchas. Yo sé que ella lo ha pasado muy mal, muy mal. Sé que su familia lo ha pasado horriblemente mal, al igual que la mía. Pero ocurrió un suceso en que se determinará en un lugar, en una sala. Juan Pablo Queralto tiene otra pregunta para ti. A ver, yo le preguntaría a Ronnie Dance, primero le preguntaría por qué razón no fue a declarar cuando le llegó justamente la citación por el tema de Mariana Marino. ¿Por miedo o simplemente porque él optó por su derecho como ciudadano de decir no, no quiero declarar? Yo creo que esa sería la primera pregunta. Y lo otro, ¿qué pasaría si efectivamente él fuera, digo fuera porque no nos consta, culpable de la filtración? ¿Cómo enfrentaría a la prensa? Bueno, ahí hay otra desinformación más. A mí jamás se me ha citado, hasta el día de hoy. Y también dijeron eso, y eso es parte de un mal reporteo. Y algo que se dijo públicamente y yo no fui. O sea, ante eso... ¿Tú niegas que haya existido una citación? No, absolutamente, Gonzalo, absolutamente. Hasta el día de hoy no he tenido ninguna citación. Es probable que falte tiempo, quizás me la van a enviar mañana mismo, no lo sé, pero no he ido ninguna citación. ¿No ha llegado ningún papel a tu casa, a la casa de tus papás? Hasta el momento no, por eso también tengo que ser cauta, hay que dejar que la justicia determine, me citará, etc. Quizás faltan, están investigando más cosas, qué sé yo. Pero hay otro error, otra desinformación, dentro de tantas cosas que se han dicho, por eso ha sido horrible. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo no voy a ir a una citación, man? O sea, es ridículo. O sea, ¿hay gente que no va a citaciones? Bueno, yo iría. O sea, a mí también me interesa que se aclare. De todas las cosas que se han dicho, hay ciertas cosas que te han dolido más, me imagino, ¿no? Obvio, muchas, muchas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Desde que se dijo, lo dijo en un momento doctora Cordero, que yo era proxeneta. Diciendo que tengo unos valores increíbles, yo jamás haría... Eso te lo dijo la doctora Cordero. Sí, lo dijo, lo dijo. O sea, es un... que es horrible. Y esto mismo del video jamás lo haría, tengo unos valores. Mis viejos tienen casi 50 años de matrimonio, he sido criado maravillosamente, tengo un hermano que no tiene nada que ver con esto, trabaja en un banco, bonitos valores. Sería autoflagelar, me va a haber hecho esta patraña. Es horrible. Jamás podría... ya no quiero soportar más ver a mis viejos tristes. Es horrible. Me sentaron en el sillón de los acusados y no me sacaron más. Más. Me enjuiciaron sin haber un juicio. O sea, es que ganan más que ganan de ver televisión y de seguir haciendo. No te lo doy ni a ti, ni a mis amigos detrás de cámara, ni a los que están, que critican la farándula, a los que la hacen, ni a ellos se los doy esto. Es horrible. ¿Cómo voy a... mira, hacer eso, lo que te dije recién, es un flagelo. O sea, comunicacionalmente, se me han cerrado puertas en un par de ocasiones. Tenía pegas confirmadas. Debido a esto, no están. Espero que el día de mañana que haya la misma cobertura, cuando quizás se descubra o se cierre, qué sé yo. ¿Tú estás tranquilo, Ronnie, por estos días? ¿Te estás... Sí, estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo. Estoy acá, me puedo ofender de mejor manera, me puedo desplegar más. Te hablo desde la vereda de la incidencia. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, tú te confiesas acá y te puedes confesar hacia mí. Puedes decir, y me gustaría que lo dijeras tú, ¿soy inocente? Soy inocente, lo he dicho en cada momento, en cada momento que he tenido yo para hablar. Que han sido pocos, pero lo he dicho. Claramente, sin lugar a duda. Claro y categórico. Es horrible lo que sucedió. Es horrible cómo lo tuvo que haber pasado Mariana. Ella fue una pareja a la cual yo tuve una maravillosa relación. Maravillosa. Una de las más lindas que he tenido. Teníamos planes inmensos, preciosos. O sea, fuimos pareja, conocí mi familia. Yo conocí la de ella. Yo sé lo mal que lo tuvieron que han pasado a sus padres. Lo mío horriblemente. Que le hayan tirado la tela a mi papá. Horrible. O sea, él no tiene el manejo. Él no está ni ahí, vive en una isla, no tiene ni celular. ¿Te fijas? Es horrible. Todo lo absorbe en ella. ¿Te fijas? ¿Tú estuviste enamorado de Mariana? Sí, absolutamente. Tuvimos planes. Creo que eso es mutuo. Tuvimos planes de los lindos. ¿Hablaron de casarse? Hablamos de casarnos también. Fue una relación espectacular. Una de las más lindas que he tenido. No quiero sentarme tampoco en el sofá del víctima, te fijas. Pero son vivencias que yo tuve, que quizás no les he podido decir, pero es algo humano, es sanguíneo. Es sanguíneo. Y me dolió quizás, no voy a comparar dolores ni manera de enfrentar estos problemas, pero me sentí horrible. Mi círculo íntimo lo pasó, pero dentro de todo, lo mejor de todo, es que los mujeres vengan en esta, cuando pasan problemas se alejan. Y están los de verdad. Y se me han acercado personas que estaban enojadas conmigo a darme el apoyo y hoy están nuevamente en mi círculo. ¿Y son más los que se te han alejado o los que se han acercado? Es que también en esto yo no... Uno en amistades, quizás tú tenés buenas amistades, pero dentro de todo, no hay tantas amistades de las de verdad. No hay tantas amistades, tampoco extraño que me hayan llamado, no hubo ningún llamado, fueron muy pocos, escasos, creo. ¿Esperaste llamados de ciertas personas que nunca te llamaron? Sí, sin duda, sin duda. No te los quiero mencionar, si no quiero entrar en esa dinámica. Pero no hayan sido compañeros de trabajo. Pero sí, sí, sí. ¿De tu época no es compañero? Compañeros de trabajo, claro. ¿Ni un mensaje de texto? Nada, no, nada, nada. Quizás están en su momento, están muy bien hoy, pero no, nada. Trabajo, yo tenía un par de trabajo y se me cerraron en la cara, en la puerta, en la nariz. Tenía trabajo confirmado. Mira, yo tengo, guardo mucho respeto por un lugar, yo trabajé mucho en el bienvenido, en el buenos días a todos. Trabajé, trabajé casi un año, fue un muy buen empleado. Y yo tenía un trabajo, me senté en la oficina del productor general, listo con la fecha de salida al aire. Hablamos de dinero y todo, le tengo mucho respeto, aún así. Pero me hizo gustado, me hizo gustado que me hubiese llegado un llamado. Decirme, ¿por qué no fuimos con lo que me ofreció? Porque a los días, dentro de esa semana, ocurrió todo este suceso, ¿te fijas? Esto es buenos días a todos. Buenos días a todos. Y yo estaba allá, me senté, hablé de dinero. ¿Y cuándo partías trabajando ahí? Más o menos la semana, el 17 de diciembre. ¿Ya? Por ahí. Y a los días, ¿cuándo este suceso? Por eso te digo, tendré que ser el rey de los... Para yo hacer este tipo de cosas, si tenía piega confirmada, y es tan grato trabajar en ese equipo, te juro que tengo uno de los mejores recuerdos. Y debido a esto, no se me llamó más. Ni siquiera para darme una explicación.